Bueno, pues estamos con Juanjo Ney, candidato a la alcaldía de Santa Cruz de la Palma por el Partido Socialista. Juanjo, buenos días, una valoración, una valoración. Buenos días, bueno, estamos pues muy contentos y muy, la verdad que muy satisfechos y muy orgullosos de que el Partido Socialista pues quiera contar conmigo para este reto, esta responsabilidad que estoy asumiendo en estos tiempos y en el que, bueno, este tiempo en el que estamos intentando trabajar, dejándonos la vida, en mejorar Santa Cruz de la Palma, en darle una visión totalmente distinta, intentando cambiar la perspectiva y bueno, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y mucha dedicación. Yo creo que fuera de cualquier postureo, fuera de ruidos y dedicándonos a lo realmente importante que es que se respete a nuestra capital de la isla de la Palma. Llevando dos años trabajando, supongo ya que si sale elegido, será una continuidad de lo que están haciendo hasta ahora, ¿no? Tenemos muchas responsabilidades de proyectos que hemos iniciado y que, bueno, tenemos la ilusión de poder dar una culminación y cosas que vienen incluso enquistadas de muchos años que también están en proceso de poder solucionarse, pues esa es una de las mayores ilusiones que tenemos, ¿no? El dar una continuidad al trabajo que estamos realizando, después de estos años tan fatídicos que hemos vivido, pues intentar seguir queriendo a Santa Cruz de la Palma con argumentos y con hechos, demostrando el buen hacer de lo que se ha llevado a cabo en estos últimos tiempos y lo que queremos por delante, que es lo más importante. Si no lograr a la mayoría fruta, me refiero al pacto que hay ahora, ¿se podría volver a dar ese pacto con el Partido Popular o con otro partido? No sé, entiendo que las relaciones entre los dos partidos son buenas, ¿no? Sí, hombre, a ver, yo creo que lo primero es que se inicie el proceso electoral para luego trabajar y demostrar lo que hemos hecho en este tiempo, en esa campaña. Todos vamos a salir a ganar, con la ilusión de ganar, y luego ya habrá tiempo a posteriori de ver si definitivamente, como todo el mundo sabe, Santa Cruz de la Palma nunca ha tenido una mayoría absoluta. Luego habría que llegar a acuerdos y nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad sin ningún tipo de problema. Pero no creo que sea tiempo ahora de hablar de eso, sino de seguir trabajando hasta el final de la legislatura y tratar de poner argumentos sobre la mesa para que la gente elija la opción que más le apetezca y que más confíe en ella. Muchas gracias y mucha suerte. Nada, un placer.